¿Qué te pasa? No me toques. No puedo olvidarte, Rocío. Te amo, no puedo evitarlo. Déjame tranquila, Fernando, suéltame. ¿No entiendes que te quiero? ¿Quieres que todos nos oigan? ¿Eso quieres? Solo quiero que me perdones, que me digas que me amas. Eres tan hermosa, Rocío. Sé que a pesar de todo me sigues amando. Te amé, y mucho. No, pero amé al hombre que ya no eres. Tú no eres quien escribió nuestros nombres en el árbol. Ni quien me regaló mi máquina de coser. Ni aquel que vino a la capital y tenía ilusiones de triunfar para sacar adelante los suyos. Tú no eres. ¿Te sientes bien como estás ahora? ¿Eres más feliz que antes? Respóndete eso a ti mismo. No me lo digas a mí. Pero ese gran amor no puede esfumarse, sino más porque sí. Sí se esfumó. No, ya te dije que lo único que siento por ti es lástima. Mientes. Yo soy el amor de tu vida, Rocío. El único. Ya te dije que me sueltes. No me toques. Yo soy el amor de tu vida, Rocío. El único. Ya te dije que me sueltes. No me toques. Perdóname por el daño que te hice, Rocío. Te juro que es a ti a quien amo. Yo sé que tú también me amas, aunque lo niegues. Si el destino te puso en esta casa es por algo, Rocío. Tengamos paciencia. Solo dame un poco de tiempo y el mundo... El mundo entero será nuestro, mi amor. Mientras tanto podemos ser amantes. Solo será por un tiempo hasta que me pueda divorciar de Brenda. Estás enfermo. Sé que estoy yendo contra todos tus principios. Pero es una solución temporal nada más. Te repito que solo sería por poco tiempo. Piénsalo. No me respondas ahora. Nunca imaginé que el hombre que tanto amé pudiera proponerme algo así. No seas mojicata. No vuelvas a tocarme. Yo sé que todavía me amas. Lo veo. Lo siento. El Fernando que yo conocí está muerto. Métete en la cabeza que ya no te amo. Fue una crueldad del destino que ya haya tenido que trabajar aquí. No vuelvas a tocarme. Mi amor. Se estaba buscando. Estaba a punto de salir a correr. No. Quédate conmigo. Luego todo el día te la pasas en el trabajo y yo me quedo muy solita extrañándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!